bienvenidos bienvenidos a un nuevo video más acá en su canal y a la vez un nuevo desfile señores estamos en 15 de septiembre día de la independencia en Santa Ana y Centroamérica y algo que se está viendo muy muy diferente es que el señor alcalde con las autoridades máximas de la Municipalidad de Santa Ana están recibiendo el desfile desde la alcaldía así es que vamos a dejar estas imágenes por acá espero que usted se quede con nosotros que disfrute de este video y ya sabe, si no me gusta el canal, suscríbase regálenos un like y compártanlos en sus redes sociales ¡Vámonos! la historia de nuestro Salvador así que bueno hoy como permón invitamos a los 203 años de independencia aquí de... ¡Bienvenidos! hoy, mira, tenemos las preguntas sobre salarria ya estamos en un hospital pero aunque sí es como ellos se hacen queremos que se acompañe por favor Dallas noon por favor si me ha dado si me ha dado esta semana pero también queremos darle el Inicio y también felicidad a las altas autoridades, que son parte de la mesa. Así que vamos a que vengan a nuestro alcalde municipal que usamos a Cedero, y también estamos bienvenidas, porque tenemos un alcalde a los que nos van a acceder a los puertos que acá se desatara, al alcalde de Cedero, que es el alcalde de Cedero, que es el alcalde de Cedero, Bueno señores, y esto empieza con el centro escolar Santa Lucía, vamos a ver qué es lo que traen estos chicos por acá señores. Señores, da inicio el desfile del 15 de septiembre, miren qué bonito, qué bonito. No hay nada, no hay nada. Gracias por ver el video Bueno señores aquí da inicio a esto Con el famoso desfile del 15 de septiembre señores Se viene el centro escolar Napoleón Ríos Recuerde amigo que este video va a ser un poquito largo Para que usted no se pierda ninguna institución De las que tenga la actividad del desfile este 15 de septiembre Si usted está fuera de nuestras fronteras patrias Lo hacemos pensando en usted Que por A o por B motivos no está acá en Santa Ana Y igual si usted está trabajando y no pudo venir Este video va a quedar con mucho cariño para ustedes señores Recuerde el 15 de septiembre es una fiesta nacional La cual se celebra a nivel nacional Vea usted acá Ya están hundeando las banderas de Centroamérica señores Qué bonito esto Que los chicos vayan aprendiendo el fervor cívico Mire Mire Qué elegancia la de Francia Con los escudos Mire Qué bonito señores Esto es parte de lo que se viene acá En Santa Ana Bueno y se vienen las primeras bandas de más o bandas musicales Como hoy día se les conoce Bien ¡Gracias! 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 en los clases y viene la banda musical también para que ustedes vean de primera mano con estos chicos Música Bueno y viene el complejo educativo católico Ciudad de los niños Rafael Campos señores Con estas bonitas banderas Miren ustedes Que bonito miren Miren señores Y al fondo pues esta Su banda musical Para poder hacer también Honores A nuestra patria Música 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 Y acá, señores, es el colegio Osana, señorita. Esta es una institución que recibe mucha ayuda de los Estados Unidos, señorita. Por eso es que son escuelas totalmente bilingües, en donde reciben a los, según tengo entendido yo, gente también de su casa de recursos, para poderle brindar una educación con altos estándares de lenguaje en inglés. Así es que vamos a ver qué tal, cómo viene. La verdad, se ven unas plumitas por ahí, que dan mucha intriga, se ven muy interesantes. Así es que vamos a ver qué es lo que traen estos chicos del Osana. ¿Cómo? ¿Cómo? El mejor colegio en todo el país. ¿Bilingüe 100%? No 100%, pero voy a decirle, educación con excelencia, valores bíblicos y amor. Lo más importante es el amor. Eso, me gusta, me gusta. Gracias. Ahí está, señores, ya ven. Es lo que les decíamos, que tienen mucho, mucho apoyo de la gente de Estados Unidos, señorita. Así es que, vean ustedes qué bonito el traje, mucha elegancia, pero vamos a ver qué tal, señores. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno señores, vamos a ver qué es lo que van a hacer estos chicos por acá que son los que llevan vamos a ver señores ¡Gracias! 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 bueno amigos ahorita viene el colegio centro cristiano de las asambleas de Dios vamos a ver que es lo que traen ellos por acá se ve que traen una sorpresa por ahí así que nuevamente le damos la bienvenida al colegio centro cristiano de las asambleas de Dios con un fuerte aplauso y en este momento estamos presenciando el saludo a la mesa de honor de todas las autoridades que hoy se encuentran acá justamente frente a la alcantarilla municipal de Santa Ana que orgullo, que bonito de verdad, esta es una fiesta que se está viviendo en todo el Salvador y justamente en Santa Ana desde el centro histórico y saludos también a todas las personas que allá nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de las redes de la alcantarilla municipal de Santa Ana y también de nuestro alcantarilla Gustavo Saúl y que la alcantarilla nos están viendo ahora y que la gente no va a la gente El comisionado de Policía Nacional Civil, Moisés Amite Rodríguez, me da un fuerte aplauso. Con una nueva atracción diferente, mira, Pabla Celaya, vemos por ahí que vienen unos chicos ahí saludándolos, saludos. Como salvadoreños, acabo de recalcar que conmemoramos la independencia, pero también evolucionamos. Exactamente, increíble. Ahí vemos a los personales, los bonitos que han caído acá los chicos. Vamos a ir a por ahí, vamos a tomarnos ahí a recibir las fotos también. Nos estamos saludando ahí. Mirad, ya podemos apreciar a las chicas que nos revisan con mucha danza. Y por supuesto, quiero abrir las chicas, en forma de la palabra Santa Ana, nuestra bellísima ciudad morena que hablamos por favor. ¡Gracias! 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 a a a a y ahí te pasas para dentro de tu país el corte del cenote y por acá este es el complejo educativo capitán general Gerardo Barrios señores para que usted pueda ver por acá este es el complejo bueno uno de los más complejos y más fuertes que hay acá en Santa Ana mire que bonito esto podemos elegir el tipo de música según las épocas y hoy el corte del cenote nos une en generaciones bueno y damos una bienvenida también a las chicas de este complejo educativo que mira cuánta belleza cuánto talento para ahora se le haya qué lindo también poder ver esas vestimentas con esos colores que nos representan como sacodeños y del cual nos sentimos muy preocupativos me encanta que en esa institución les están explicando todo lo que tiene que ver con el folclore porque es parte de nosotros y bueno ahí podemos apreciar como ya mencionábamos la banda y danza por kilómetros así que muchísima felicidad chicos gracias realmente por delestarnos con tremendo talento y gran belleza la verdad miren señores estos no traen estos no traen trompetas sino que son flautas señores qué bonito y para que se escuche cada flauta trae su venga foto reúl y en ese en ese súper bien y ¡Gracias! 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 ¡Tengo quella delirio! ¡Tengo gelo! ¡Gracias! Bueno, vamos con las palmas a los chicos. El corte es un pedido que hayan tirado a los años. Qué lindo, Keri, que desde ya nos pueden alegrar a esas chicas con su talento. Y por cierto, mira la vestimenta, Keri, qué lindo. Portando los colores azul y blanco. Los colores de nuestra bandera con mucho orgullo. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Y bueno, queridos, les saquemos la vencimenta que aportan los chicos. Mira, de maíz, exagionante. Ahí van representando, mira, ahí van los chiquitines también, con el torito pinto cada una también. Y bueno, en este momento les brinden el saludo. También le damos la bienvenida al cuadro de honor. Honor a la excelencia. Así es, y en este momento darán el saludo respectivo también a la mesa de honor. ¡Quierdos, quierdos, quierdos! ¡Quierdos, quierdos, quierdos! También cargando las letras que conforman el nombre de su institución, Domenico. Así es, y ya queremos destacar también su vestimenta. En cada uña tiene algo representativo. Muchísimas gracias chicos. Un fuerte aplauso por favor. Qué lindo lo que estamos viviendo. Continuamos con más de este desfile en estos 203 años de independencia. ¡Gracias! 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 Que lindo que vive. Y mira, déjame decirte que es un gran talento. Pero cabe destacar que algunas de las chicas también forman parte del cuadro de honor. Y por ahí podemos ver esa insignia que las caracteriza muy bien. Así es, por su excelente trabajo, de verdad un buen aplauso a ustedes. que se esfuerzan día con día, que representan a esta santaneja también, a esta salvadoreña que se esfuerza y trabaja mucho por sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Qué talento de verdad! ¡Qué lindo! Podernos deleitar con todo el talento que tienen chicos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Recalcar que la vestimenta que traen las señoritas son trajes químicos de parro y maico. Así que bueno, bienvenidas chicas, así que listo poder tener la salud. Un dato curioso que vi es que se verán, bueno, lo vi cuando celebran el Día de la Cruz, el 13 de mayo, me informan por acá. Así es, exactamente. Así que mira, qué bonito que también puedan aportar esos colores, esos trajes hermosos, que harán ser hoy y los demás. Ustedes también con el Día 3. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias chicos y felicidades por el tremendo trabajo que hizo. Parecía que no, pero mira... Bueno señoras, si ahorita viene nada más nada más que al colegio militar, para que ustedes vean lo que es la disciplina, el honor y la educación que estos chicos van a tener todos los símbolos patrios. ¡Mira que elegancia para desfilar! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias! 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 Y por ahí también estamos observando, para horas del año, los valores que forman esta institución, este colegio. disciplina, 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 integridad, y sabiduría, son valores que forman a los chicos, a esos cadentes que día con día dan todo y su 100% en esta institución que hay. Exactamente. Y continuamos viendo la presentación de estos chicos. Colegio Militar ¡Espanja! ¡Espanja! Colegio Militar ¡Espanja! Colegio Militar ¿Cómo están hoy? ¡Alta! ¡Mirada! 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 Colegio Militar ¡Espanja! ¡Espanja! Buenas tardes, señor Alcalde del Padre del Poder Militar que estamos formando un oficial 10 maestros 125 alumnos conmemorando a las puertas de patria. Colegio Militar ¡Espanja! 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 ¡Basta! ¡Volemos un instante frente! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Voplemos! ¡Frente! ¡Frente! ¡Va! ¡Frente el aplauso! ¡Bien! ¡Frente! ¡Va! ¡Frente el aplauso! ¡ UXrrª! ¡Frente el aplauso! ¡Aplausos! Bueno, señores, y acá viene nada más y nada menos que el más esperado, señores, el Centro Escolar INSA. Vamos a ver, señores, qué es lo nuevo que estos chicos han preparado hoy. ¡Esto es el mejor! ¡Esto es el INSA! ¡Vaya! ¡Esto es el INSA! ¡Esto es el INSA! ¡Insa! 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 Así que sí, hoy le damos doña venida al Centro Escolar INSA y vuelvo a una elección especial para las autoridades que nos acompañan por supuesto al director Ismael Quijana y también al licenciado Saldaña que nos acompaña parte de las autoridades del Centro Escolar INSA Bienvenidos ¡Insa! 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 Izquierdo, 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 izquierdo Y en ese momento le damos la bienvenida al cuadro de honor del Centro Escolar INSA y por supuesto como ya lo vemos gran institución, con gran trayectoria, formando chicos con mucha dedicación y de excelencia académica. ¡Felicidades, chicos! ¡Fuerte el aplauso! En ese momento, Kelly, podemos apreciar, por supuesto, los tan apreciados escudos nacionales de cada uno de los países y por supuesto del Centro Escolar INSA. Así es, una gran institución con diferentes también bachilleratos y hay que destacar que muchos santanecos han salido de esta institución y le guardan muchísimo, pero muchísimo cariño. Muchísimo cariño, Kelly, pero también muchísimo respeto porque sabemos que se encargan de formar docentes también, pero por supuesto alumnos que han salido con una excelencia académica. Exactamente, Paola Celaguer. También, bueno, también le damos la bienvenida a todos los docentes que hacen parte de esta institución, que forman a cada uno de los alumnos. Muchísimas gracias por estar presente en este desfile y también damos la bienvenida a las señoritas que también se hacen presente en este desfile. Así que le damos la bienvenida a Miss Independencia y también a la reina. Pero en este momento también nos conectamos con el consejo de alumnos. Bienvenidos. ¡Quilta! ¡Quilta! Fuerte el aplauso. Y continuamos mostrando a los talentos también de este centro escolar. Y justamente en este momento van los jóvenes talento. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Quilta! ¡Quilta! Fuerte el aplauso. Por ahí también vemos ese trofeo tan hermoso que van mostrando estos chicos que con mucho esfuerzo se le han ganado. También por ahí van las señoritas del fútbol once. Y bueno, también enviamos un saludo a los que están acompañándonos a través de la transmisión de redes sociales de la alcaldía municipal de Santa Ana. Sabemos que nuestros hermanos de Cano se están conectando y también esperaban con muchas ansias ver el centro escolar. Así es, así que nos vamos a dejar con más de la música de Santa Ana. ¡Vaya, ahí me han traído a la yajaira! ¡Vaya, ahí me han traído a la música! ¡Vaya, ahí me han traído a las escolas! ¡Vaya, ahí me han traído a la música! ¡Gracias! 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 Mira que herida vestimenta, por supuesto los pasos y sabemos que todo esto requiere mucha dedicación y además de hacer la mención a las chicas cacheporristas, también tenemos esa innovación, no solamente nos transportan acá con las cacheporras, sino también con distintas danzas que irían. Así es, tenés razón y año con año siempre nos sorprenden, siempre tienen algo nuevo que mostrarnos y este año 2024 en este desfile de independencia no se ha quedado atrás. Hay que destacar a Paula Celaya que este día ha sido muy hermoso, de verdad, conmemorar estos 203 años de independencia, se dicen fácil, pero tienen mucha historia, mucha cultura y muchísimas cosas hermosas que hemos vivido como salvadoreños y además que nos sentimos orgullosos de ser. Muchísima trayectoria, muchísimo el recorrido, ha sido largo y por eso es que con mucho fervor y orgullo gritamos estos 203 años de independencia en el que los santanecos y salvadoreños se han hecho presentes para poder disfrutarnos hoy, 15 de septiembre, gran día de la independencia y que vive el Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! Así que bueno, ahí nos deleitaban las chicas con ese talento, con esos movimientos, con su inteligencia y con su belleza Lo que representa la mujer santa lenta y salvadoreña, Paola Zelaya Qué bonito de verdad continuar deleitándonos también con la belleza que tienen todas ustedes Con la preparación que día con día han hecho Así es que Aidy Hernández, cuánta dedicación, cuánta formación y por supuesto no solo la mención a ellas, sino también a sus encargados ¡Fuerte el aplauso! 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 lo único que queda por decir es qué talento qué talento y qué espectáculo nos brinda el centro escolar INSA, como siempre como cada año lo hace nunca nos decepciona siempre cumpliendo estas altas expectativas que tenemos los montanecos así es, cada año de verdad que siempre nos sorprenden con algo nuevo, con algo más hermoso y obviamente este año nos han dejado impactados también estamos viendo que vienen por ahí los chicos de la banda preparémonos para los que nos quieren con ese tremendo show ¡Uno, dos, tres! ¡Suelven el aplauso! ¡Qué excelente, aquí! ¡Mirálos! ¡Qué talento! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué espectáculo que es! ¡Qué espectáculo! ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso para estos! Momentos de muchísima concentración que se viven en este momento, Paula. Momentos de muchísima tensión, pero eso requiere de mucha práctica. Y el tercero. ¡Fuerte el aplauso! Algo espectacular que solo el Centro Escolarín San los ha brindado. Así es, y lo hace año con año. Desde el centro de Santa Ana. Y en ese momento elevan las banderas importantes. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! Prestemos muchísima atención a estas penas. Increíble el espectáculo que el Centro Escolarín San nos está brindando en ese momento. ¡Increíble! ¡Felicidades, chicos! 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 para estos chicos y ese gran trabajo y gran dedicación. ¡Felicidades! Muchísimas gracias, chicos. Bueno, señores, si es así como nosotros llegamos al final de este bonito video, ¿ya sabes? Si usted formó parte de estos destinos o anduvo asombrándose y está seguiendo o si usted tenía este estilo, déjenme en los comentarios, señores, nosotros nos despedimos desde acá, desde el centro y en este momento presenciamos a Uribe Reyes. Recuerde, denle like, suscríbanse y... ¡A mí sí mismo! ¡Saben bienvenida, querida! ¡Salud! ¡Alguna, bienvenida a los chicos!